Pues el día de hoy tocó bromita, le puse estos hilos aquí y cuando el jugador salga pues va a tocar los hilos y va a explotar estas dos TNTs y va a morir, yo voy a espectear desde allá porque son muy pro. ¡Gracias por ver! Está tan lagado que ni siquiera muere. ¡Gracias!